Después de no haber dado ni una sola declaración, se acaban de desenmascarar a los sinvergüenzas que únicamente salieron a dar la cara para tomarse fotos para los medios de comunicación, asegurando que ellos ayudaron a Javier en todo momento. Un familiar de Javier Ortiz confirma que Sergio Mayer y Carmelita Salinas no ayudaron a Javier Ortiz en ningún momento, asegurando que Sergio Mayer ni siquiera asistió a la ceremonia de despedida de Javier. Entérate en este video de todos los detalles y quédate al final del video para que te enteres cómo este familiar confirmó si acaso Patricia Manterola ayudó o no a Javier Ortiz. Sin duda alguna la partida de Javier Ortiz hasta estos momentos sigue siendo un tema muy delicado y muy triste para nosotros, pero una de las cosas que poco a poco nos hemos podido dar cuenta es cómo Sergio Mayer y Carmelita Salinas se han estado aprovechando mucho de este tema, principalmente Sergio Mayer. A través de diferentes medios de comunicación él ha dado muchísimas entrevistas, cuando él ni siquiera es miembro de la familia. Fue ahora que a través del programa Chisme No Like, Javier Seriani mencionó que Sergio Mayer ni siquiera tenía el poder de entrar a reconocer el cuerpo, cosa que él había mencionado en una entrevista. En este programa un familiar que quiso permanecer en el anonimato dio varias declaraciones, en las cuales también aseguraba que la expareja de Javier Cariza ni siquiera fue a ver en dónde estaba el cuerpo de su expareja, ya que únicamente mandó a un abogado, dizque porque ella estaba muy ocupada. El familiar de Javier no quiso dar su nombre y hasta en el programa le modificaron totalmente la voz porque él no quiere ser reconocido. Este familiar confirmó la información diciendo... Sergio Mayer no tenía nada que reconocer porque ya estaba reconocido el cuerpo. A salir en la televisión, a salir de las cámaras, lo mismo hizo cuando el accidente en 2011 o 2010, vino a protagonizar, no ofreció ninguna ayuda económica ni de ningún tipo. Este familiar también menciona que por si fuera poco, Sergio Mayer tampoco se presentó. En el lugar donde le dieron el último adiós a Javier, ya que el familiar dijo... No se presentó, ni se presentó en el funeral, ni se presentó en la misa, ni se presentó en el entierro. Es más, para acabar la de amolar, cuando lamentablemente Javier Ortiz tuvo su percance en motocicleta, Sergio no lo pudo ayudar, ya que le mencionó que él no tenía seguro y que por eso no había nada que hacer. En este programa el familiar comentó... Que no podían ayudarlo porque no tenía seguro, o sea que no lo indemnizaron. Y después, cuando Carmen Salinas volvió hacer toda la obra de aventurera porque estuvo un tiempo fuera de... 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 de cena, casualmente quitó el personaje de Javier. Como ya lo pudiste escuchar, ni Carmen Salinas lo quiso ayudar. Hace unos cuantos días ella dio una entrevista en la cual decía... Ay, pobrecito de mi Javier, mi chiquito, que lo quería mucho, que sentía mucha lástima y que hasta lo había ayudado. Pero, oh sorpresa, al parecer esto es totalmente falso. Y es que Javier sí le pidió ayuda a ella, pero esto fue lo que sucedió. Cuando él le pidió otra vez ayuda a la señora Carmen Salinas, ella le dijo... Mijito, ya cambiaron todo, los productores y el personaje de Bugambilia ya no está. Y él, pero le hubiera podido dar otro. Y ella no lo ayudó en otras palabras. Como Javier Seriani lo mencionó al inicio del programa, esta persona que está hablando es un familiar muy cercano a Javier. No estamos hablando del primo lejano del primo de la tía de la vecina de la señora de la tiendita. Un familiar realmente cercano. El cual aseguró que Javier le pidió ayuda a muchos compañeros del medio, pero que nadie lo quiso ayudar. Acerca de esto mencionaron... Él pidió ayuda muchas veces a las personas que conocía. Este familiar también confirmó que Patti Manterola en su momento sí lo ayudó. Y que gracias a esta ayuda ella tuvo muchos problemas con Carisa. La cual hasta llegó a insultar a Patti Manterola. Acerca de esto mencionaron... Seguieron autógrafos para recaudar fondos para el hospital cuando estaba accidentado. Y simplemente llevaban una relación de amistad donde se preguntaba a ella ocasionalmente cómo le iba, cómo estaba de salud. Y eso le molestó a Carisa y se recaqueó y fue cuando la insultó. Y nuevamente se confirma lo que se ha mencionado en muchísimas entrevistas. Carisa insultaba muy feo a Javier. Constantemente le decía que ella estaba viejo, que ella estaba muy joven. Y hasta Carisa llegó a insistirle a Javier que la metiera a Garibaldi. Para casi finalizar con esta entrevista, el familiar mencionó... Si lo menospreciaban, no hacía sentir, ni menos lo hacían. Decía que estaba viejo. Este, que ella estaba muy joven. Que estaba viejo y feo, eso le decía. Este, cuando él hizo a Garibaldi, le decidió... Que para seguir con ella, tenía que meterla a Garibaldi. Y él le hizo un revolú de cosas para esquivar y esquivar y esquivar. Y ella le hacían dramas y dramas porque quería estar en el... Poco a poco hemos visto como los familiares de Javier Ortiz han estado desenmascarando a todos sus disqueamigos. ¿Crees que después de estas entrevistas, tanto Sergio Mayer como Carmen Salinas salgan a dar alguna declaración? ¿Crees que sea cierto que Sergio Mayer y Carmen Salinas únicamente están saliendo a dar entrevistas? Solamente para sacar provecho de la noticia de Javier. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.